Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva entrega de la colección Cuentos Milenarios, el Panchatantra. Ya sabéis que estos cuentos, escritos y recopilados hace cientos de años, son fábulas llenas de enseñanzas y de valores, fábulas de la India. En la primera parte, que fueron las cuatro primeras entregas, ahí hablamos de fábulas de amistad y traición. Y en esta segunda parte de la colección, que serán tres entregas más, os hablaremos de fábulas de conflicto e intriga. Bueno, la primera parte de hoy está basada en un recordatorio de lo que es la historia entre el rey Dabzhelim y el médico Vidpay, que realmente el médico es el que, si recordáis bien, el que le cuenta las fábulas al rey para tratar de hacerlo mejor persona. Son consejos que se dan a través de fábulas. ¿Y hoy qué vais a escuchar? ¿Qué fábulas, qué animales os voy a presentar? Pues hoy os presentaré a dientes torcidos, el cocodrilo. Hoy también escucharéis algo sobre carayeso, el mono. Orejas gachas, un asno. Por el contrario, también habrán leones, como el león ojos bizcos, también chacales, como un chacal llamado risueño, etc. Ahí os dejaré después, en la descripción del vídeo, os dejaré las marcas de tiempo. Quiere decir que veréis la fábula con el nombre de la fábula, con su nombre, podréis pinchar y acceder a ella directamente. Aunque, como ya os expliqué, esto es como una muñeca rusa. Son cuentos dentro de otros cuentos. Por ejemplo, yo te estoy contando un cuento a ti y el personaje de ese cuento le cuenta otro cuento a su compañero. O sea, realmente es un cuento dentro de otro cuento. Bien, antes de empezar también, quiero recordaros que este es el segundo vídeo del año. Ya subimos un vídeo, un vídeo el primero del año, que fue un cóctel de cuentos maravilloso, que os recomiendo que lo escuchéis. Cuentos de escritores españoles del siglo XIX, lo tenéis por ahí también. Y también os dejaré en las pantallas finales los enlaces a esta super colección de cuentos milenarios, cuentos de pancha tantra, cinco discursos. Bueno, ¿qué más os puedo decir? Daros las gracias por todo vuestro apoyo. En estos momentos el canal está de capa caída, está un poquito así empinado hacia abajo, inclinado, encuesta, en pendiente, en caída libre y sólo vosotros podéis darle, darle hacia arriba. Es decir, que vaya subiendo. ¿Cómo? Pues nunca he dicho esto, siempre digo lo del like, pero compartirlo, porque si lo compartís también puede llegar a muchas más personas. Así es que vamos, echar una manita a vosotros también, que fijaros si me lo curro y compartir este vídeo y dejarme vuestro like, por supuesto. Mil gracias por estar ahí. Al final del vídeo nos vemos, disfrutar a tope de las fábulas y como siempre digo, sin más, sin más, sin más, sin más, comencemos, 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 comencemos. La historia hasta ahora. Era así una vez, en un pasado muy remoto, un joven rey llamado Dapzelim, que vivía en la India y sabía poquísimas cosas. Él creía que sabía mucho, claro, porque sus padres le habían dicho que era el niño más maravilloso del mundo. Así es que Dapzelim sentía que podía librarse a cualquier antojo, atormentar o incluso torturar a sus súbditos si le venía en gana. Las cosas siguieron así hasta que Dapzelim cumplió 25 años y un viejo cuentacuentos llamado Vidpay visitó la corte. Vidpay dijo en público lo que pensaba del rey y su corte y su educado preámbulo culminó con unas feroces palabras que escandalizaron a todo el mundo. ¿Permanecéis ciego al sufrimiento que tenéis delante de las narices? Preguntó el anciano. ¿Sois un rey o una especie de melón? ¿Tenéis algún problema de testa o de vista? Dapzelim, preso de ira, mandó encerrar a Vidpay en un calabozo que era lo mismo que condenarle a muerte. Pero pocas semanas después, gracias a un misterioso sueño que condujo a un increíble tesoro, el rey Dapzelim liberó a Vidpay, imploró su perdón, se deshizo en atenciones con el anciano y su esposa y los instaló en unas habitaciones privadas del palacio. ¿Por qué aquel cambio de fortuna? Porque allí, escondida en aquel increíble tesoro, entre montones de joyas y metales preciosos, había una carta manuscrita muy antigua de un rey muerto hacía muchísimo tiempo llamado Yushzenk, que mencionaba a Vidpay e iba dirigida, saltándose varias generaciones, directamente a Dapzelim. En la carta, el rey Yushzenk reprendía al rey Dapzelim, le pedía que obrase con sabiduría y le rogaba que escuchase las fábulas de Vidpay, que reunidas en un compendio llamado Kalila y Dimna, en el que aparecían leones, leopardos, chacales, serpientes, cuervos, conejos, peces y todas las demás criaturas que quepa imaginar, sirven de medicina para curar la falta de cuidado en el liderazgo. Gracias a su sincera humildad y a la firme resolución de tomar conciencia de sí mismo, Dapzelim pudo escuchar a solas en su palacio varios días seguidos las sorprendentes fábulas del cuentacuentos. Aquella experiencia derivó en una cortesa amistad en que ambos eran generosos el uno con el otro. Pero Vidpay, en cuanto terminó de contar su última fábula, insistió en despedirse y alegó que no podía volver a ver a Dapzelim hasta que llegase el momento oportuno para recibir otra dosis de aquella medicina. Extrañamente, por devastador que aquello fuese para el rey, tenía mucho sentido. ¿Acaso no había recibido ya una colosal fortuna? ¿Y qué haría con ella, si es que hacía algo? Las décadas pasaron volando. El rey Dapzelim intentó poner en práctica cuanto recordaba de las fábulas que había oído a fin de mejorar los patrones de conducta de su propia vida y, sobre todo, de su regencia. Poco a poco, las mejoras empezaron a percibirse en el reino. Los calabozos estaban casi vacíos y el pueblo se hallaba tan contento como permite el equilibrio terrenal entre dolor y placer. Mientras tanto, Dapzelim tuvo tres niños muy despiertos, dos príncipes y una princesa, que ahora ya eran adolescentes. A veces, el rey fantaseaba que Vidpay reaparecía para contar más fábulas y contribuir a que todos hallasen mayor sentido a sus vidas. Incluso tenía la vaga esperanza de que, si Vidpay regresaba, hallaría la manera de convencerle de que reuniese las fábulas en un libro, el dispositivo de almacenamiento de datos más vanguardista de su época. Vidpay cuenta cómo perder lo que tenemos. La repentina llegada del canoso cuentacuentos, un hombre flaco, y pese a su blanca barba, vivaz, ni se esperaba ni fue rechazada. Las instrucciones que el rey Dapzelim había dado a los guardias del palacio eran, si viene alguien llamado Vidpay, permitidle inmediato acceso al chambelán. No creemos que Vidpay aparezca, pero quizá lo haga. Recordadlo. Muchos años antes, el cuentacuentos se había despedido con las siguientes palabras. Majestad, la fórmula de toda desgracia humana es sencilla, aunque se ignora de forma casi universal. Expectativa igual incumplimiento. Si esperáis que yo, o cualquier otra persona, poco importa, me materialice, o que lo haga, un acontecimiento u objeto deseado, en caso de que no suceda nada, os llevaréis una gran decepción. Así que demos por supuesto que no volveremos a vernos. Sí, repuso el rey Dapzelim, vacilando entre la comprensión y la incertidumbre, pero ¿por qué no podemos vernos más a menudo? Porque esas palabras me resultan más valiosas que… ¡Ah, usted otra vez! Vidpay no quiso decir nada más. Ahora, muchos años más tarde, cuando ya no quedaba ningún rastro de expectativa, volvía a estar presente en carne y hueso. El cuentacuentos pidió al rey Dapzelim que mantuviese las formalidades al mínimo, por favor, majestad. De ahí, que no se celebrase ninguna ceremonia de bienvenida y que la corte no anunciase nada. Sencillamente, Vidpay y el rey volvieron a reunirse para reanudar su ininterrumpida tarea. Retomaron los cuentos que les habían ocupado años antes, porque ahora, según afirmaba el anciano, había llegado el momento propicio para completar el ciclo. La segunda noche de su reunión, tarde, después de tumbarse con mantas y almohadones bajo las estrellas junto a una hoguera encendida adrede en un rincón de los jardines de palacio, Vidpay empezó a contar al rey Dapzelim las fábulas referentes al antiguo tema, ¿cómo perder lo que tenemos?, que también se conoce como dientes torcidos y carayeso. A medida que carayeso, el mono líder, encanecía, los sentidos se le embotaban y su paso se ralentizaba. El orgullo le filtraba lo que no quería ver, pero lo que escondemos de nosotros mismos suele ser evidente para los demás. De suerte, que carayeso tuvo una encarnizada pelea con un macho más joven, que lo derrotó y lo exilió a lo más profundo de la selva. Carayeso, que durante muchos años había sido el indiscutible rey de una tropa de hembras y crías, que despachaba a quienes le desafiaban con una victoria tras otra y se golpeaba bulliciosamente el pecho desde altos y ventajosos peñascos, ahora se hallaba solo, vencido y exiliado. No quería jubilarse, pero aquel era su destino. Hizo de tripas corazón, como cualquier guerrero, y se acomodó en lo alto de una vieja higuera junto al río Maipura, cuyas turbias y marrones aguas desembocaban en el mar. Encaramado a su árbol, se lamía las heridas y volvía a sentirse como antes. Rey de todo cuanto veía. La higuera rebosaba higos, que le encantaban. En realidad había tantos que de vez en cuando lanzaba alguno al río. Hacían ploc y ploc ploc. Era divertido y ayudaba a pasar el rato, porque ahora que estaba solo y se había librado de las ilusiones, las crisis y las obligaciones sociales, las horas transcurrían muy despacio. Pero Carayeso no estaba solo. Bajo la higuera desde la que lanzaba alegremente los higos, escondido bajo las aguas del Maipura, navegaba el cocodrilo dientes torcidos. El reptil no había comido higos nunca, pero viendo cuánto le gustaban al mono, decidió probar uno que cayó junto a él. Estaba buenísimo. Fresco, extrañamente dulce y además delicioso después de la eterna dieta rica en proteínas habitual de su especie. El propio dientes torcidos era muy dulce para ser un cocodrilo. Aunque matase para cenar, era un gentil gigante de los ríos. De forma que no transcurrió mucho tiempo antes de que el mono y el cocodrilo, solitarios en el río, iniciasen una precavida amistad. Hola, borboteó melodiosamente dientes torcidos una mañana. Carayeso dio un respingo en su árbol. Miró en torno y luego hacia abajo, donde percibió dos ojos y un hocico que sobresalían del agua. Dientes torcidos levantó la cabeza lo justo para exhibir una sonrisa poco atractiva con muchos dientes irregulares. No te preocupes, dijo dientes torcidos. No puedo encaramarme a los árboles como tú. Solo tengo curiosidad por saber cómo se llaman esas cosas que tiras al río sin parar. Son buenas, ¿eh? Higos, dijo Carayeso. Se llaman higos. No me digas que has estado comiéndotelos. Creía que solo comías peces y otros animales. Bueno, sí, tienes razón. Pero la curiosidad no es un rasgo exclusivo de gatos y monos. También algunos cocodrilos quieren saber. Así que probé uno de esos higos porque vi que lo tirabas. Cuando tocó el agua pensé, ¿por qué no? Lo agarré y me fui a todo nadar a los cañaverales a esconderme. No quería alarmarte. Bien, pues me has alarmado, gritó Carayeso desde la higuera. ¿Qué debo pensar de ti? Un carnívoro que se hace el simpático con un frugívoro. No tienes por qué pensar nada, dijo el cocodrilo. En el improbable caso de que te cayeses al agua, no te haría daño. ¿Para qué? Me interesan más los higos que tú. Sin ti no habrá higos para mí. Es así de sencillo. De suerte que aquella conversación inicial dio lugar a una amistad entre el mono y el cocodrilo. Al principio hablaban de higos, del tiempo o del río Maipura. Pero pronto pasaron al tema de las esposas, los hijos y los nietos. Cuando exploraban el paisaje de sus vidas eran sinceros el uno con el otro. Carayeso habló de su juventud, de sus errores y victorias y de la última derrota que le condujera al exilio en la higuera. Hasta se preguntaba en voz alta si perder el estatus era inevitable para todo macho alfa. Dientes torcidos, por su parte, habló entre otras cosas de su esposa, de su hogar en una isla cercana y de la lucha territorial tras la que se había convertido en monarca de aquella parte del río. Habló de los peces, las culebras, las tortugas, los ciervos enanos, los murciélagos fruteros y otras criaturas, que con algún que otro mono formaban parte de su dieta. La transparencia del cocodrilo sobre sus hábitos carnívoros contribuyó a cimentar un vínculo de confianza, lo que confirió a Carayeso el pragmatismo suficiente para advertir y hasta apartar unos cuantos miedos instintivos, aunque por supuesto no bajaba del árbol. Nada era fingido, cada cual ocupaba un hábitat distinto en una respetuosa coexistencia. Con frecuencia sus charlas se prolongaban varias horas, estando el cocodrilo tendido en el lodo de la orilla y Carayeso relajado en su árbol. Varias semanas más tarde, dientes torcidos, soltó una broma que fue lo más afín a una declaración de intimidad entre ellos. —¿Sabes qué, cara vieja? Me importas más que un higo, me importas varios higos. —¡Ja, ja, ja, ja! —resopló el mono, tirándole después muchos higos. —Visualizad a un cocodrilo riéndose y sabréis lo que hacía dientes torcidos cada vez que lanzaba un higo al aire con el hocico y lo atrapaba con la boca. Sí, sí, a medida que pasaba el tiempo se llevaban cada vez mejor. Su gusto compartido por los higos iba puliendo los vínculos que les hermanaban, a la vez que animaba las horas en mutua compañía. Pero por desgracia, mientras que algunas lunas de miel se marchitaban a la luz de la cotidianidad, otras se queman de forma más dramática. El final llegó cuando el monstruo de los celos se apoderó de Botón de Oro, la esposa de dientes torcidos. La amistad entre carayeso y dientes torcidos no se agrió enseguida. Siguieron flotando juntos en la anómala burbuja de una camaradería equilibrada con delicadeza. Vivían en una esfera extradimensional que invalidaba cualquier intrusión de la realidad. Con la provisión de higos de carayeso, que la carne de mono fuese comida para cocodrilos era tan evidente como irrelevante. Gozaban de una confianza mutua templada por el amor a los higos. ¿Qué más necesitaban? La señora Botón de Oro tardó un poco en percibir el cambio en su esposo. Conocía la existencia de carayeso porque dientes torcidos le había hablado de su nuevo amigo y a veces incluso nadaba hasta ella con higos metidos en las fauces y le decía que eran obsequios de carayeso. Pero no se eternizaba hablando de su nueva amistad. Porque, si Botón de Oro tenía una multitud de amigas cocodrilo que se reunían con frecuencia, él, la verdad, no soportaba oír cómo recapitulaban con detalles insoportablemente empáticos los pormenores de los cambios de alianza de cada pariente, amigo o conocido. Y ello no sólo en su seno, sino en toda la red colectiva de hermanos, hijos, nietos, mejores amigos, amantes, padres, antiguos amigos, examantes, colegas y muertos de la tribu y cualquier otro miembro que estuviese interrelacionado. Conociendo la suspicacia de su esposa, dientes torcidos, minimizaba los detalles de su amistad con carayeso, pero la confesada superficialidad de su amistad con el simio le despertó aún mayores sospechas. Ella sabía muy bien que los varones necesitan amigos varones y que a ellos les cuesta más formar nuevas alianzas y mantenerlas. Conceden demasiada importancia a los logros competitivos, la fuerza, el estatus, la altura desde la que se tiran de cabeza al agua o el tiempo que aguantan buceando. ¡Qué criaturas más absurdas! A veces Botón de Oro hallaba ofensivo que su esposo fuese tan feliz con otro ser, sobre todo con un mono maloliente, por divertidos que fueran él y sus higos. Es más, empezó a imaginarse que carayeso era una hembra y que su marido la engañaba. Su mejor amiga, Glinta, estuvo de acuerdo en que tenía que ser así. ¿Cómo era posible que un cocodrilo macho fuese tan feliz con otro macho? Seguro que mantenían relaciones sospechosas entre especies. Claro que aquella idea era mucho más apasionante que la aburrida verdad de un franco vínculo afectivo entre varones. Era algo en lo que hincar el diente y regodearse. Algo que exagerar y llevar al paroxismo de unos absorbentes celos. Botón de Oro no tardó en ser presa de un ataque de furia autoinducida, cuyo ardor alimentaban los continuos cotilleos de sus hermanas cocodrilo. Cuando llegó el momento de enfrentarse, todo ocurrió muy rápido. Fue como la explosiva emboscada de un cocodrilo que sale disparado del agua en toda su longitud con la boca abierta para pillar al incauto murciélago frutero posado en la rama. No es posible que tu amigo carayeso sea lo que tú dices. Ese simio con el que pasas el rato y te diviertes debe ser una monita. No sea ridícula, saltó dientes torcidos clavándole los ojos. Tenía ganas de darle un coletazo. Su cola medía dos metros de largo, pero se contuvo. Sabía que para los cocodrilos pegar a sus esposas era una táctica a corto plazo por la que se solía pagar un alto precio estratégico. Bien, entonces explícame. ¿Por qué estás tan contento con él y llegas a casa tan tarde cada noche? No tengo que explicarte más de lo que ya te he explicado. Es mi amigo, eso es todo, y me gusta su compañía. No más que la tuya, pero de manera distinta. ¡Tonterías! Gruñó Botón de Oro. No te creo ni una palabra. La verdad es que si dientes torcidos no hubiese valorado tanto las comodidades del hogar, su esposa, el lodo y las cañas de su isla, la compañía de sus hijos y su papel de patriarca, le hubiese dicho a la mujer que se largase y habría meneado la enorme cabeza como si ahuyentase a una mosca metida en una de sus narices. Dos almas, la de Carayeso y la suya, bien habrían podido fusionarse en perfecta armonía junto a una higuera a la orilla de un río. Pero ahora la petulancia de Botón de Oro amenazaba su dulce unión. Ella exigió nada menos que lealtad absoluta y después chantajeó a dientes torcidos para obtener su conformidad. Dientes torcidos era susceptible a sus artimañas porque era un cocodrilo muy sensible. De haber sido más bruto, de seguro no seguiría casado. Dientes torcidos recordó lo que opinaba su padre de aquel tema porque un día, cuando nadaban juntos, le soltó. Pocas son las alegrías del celibato y muchos los dolores del matrimonio. Dientes torcidos pasó tres días sin ver a Carayeso porque Botón de Oro se metió en cama derramando copiosas lágrimas que a él en ningún momento le parecieron falsas y diciendo que aquella situación la había hecho enfermar. La señora iba en serio. Líbrate de Carayeso, de lo contrario prepárate. Al final, desesperado, dientes torcidos, se ablandó lo bastante para preguntarle a su esposa qué quería. Botón de Oro se incorporó en su lecho de caña y miró a su marido lo más compungidamente que pudo. Hacía días que no comía y su aspecto era más amenazador que de costumbre. Lo único que me curará es el corazón de un mono. Tráeme el corazón de carayeso o me moriré aquí mismo. No me curará nada más. ¿Me oyes? Corazón de mono. No comeré nada hasta que me traiga su pequeño órgano endulzado con higos. Después de vivir tanto tiempo en ese árbol, su néctar debe de ser increíble. ¡Repugnante! exclamó el rey Dapzelim desde las sombras, interrumpiendo la narrativa de Bitpai, que se hallaba junto a la hoguera. ¡Muy repugnante! ¡Pobre dientes torcidos! ¡Debe de haber sido terrible para él! ¡Desde luego, mi señor! Las palabras de Botón de Oro se clavaron y hurgaron en las entrañas de dientes torcidos con mayor fuerza que un puñal. Sentía un insoportable dolor en el pecho. No se nos ocurre que los cocodrilos puedan tener sentimientos, pero dientes torcidos era una excepción. Se sentía partido en dos, como si uno de los suyos le hubiese mordido el cráneo y le zarandease el cuerpo de lado a lado para matarlo. Hablando en plata, mi señor, Botón de Oro, era una hembra de cocodrilo dispuesta a defender su territorio a cualquier precio. La brutalidad emocional destroza la vida hogareña con la misma violencia que el maltrato físico. Dientes torcidos se sentía muy confuso y alterado. ¿Cómo presentarse ante carayeso en calidad de acosador en lugar de amigo? ¿Cómo iban a seguir jugando si la caza entraba a formar parte de su relación? Dientes torcidos se odiaba a sí mismo, odiaba a su esposa y odiaba incluso a su propia especie. ¿Qué le había hecho la domesticidad para que ahora se atacase a sí mismo como si fuese un monstruo? Botón de Oro no era un ser que aceptase las cosas sin oponer resistencia, sobre todo las cosas domésticas. Desde el huevo hasta la muerte aterrorizaba a su familia para que acatasen sus normas. De suerte que, dientes torcidos, no tenía más remedio que satisfacer los deseos de su señora si quería seguir viviendo con ella. Tan imposible era para Botón de Oro transigir como para un volcán no hacer erupción. Aunque, por supuesto, en aquel momento ella no estaba en erupción, sino que, enfurruñada, ardía sin llama recostada en su lecho de cañas, indiferente a cualquier dolor que no fuese el suyo. Una mañana temprano, dientes torcidos, nadó despacio hasta la higuera con el corazón en un puño y presa de una gran incertidumbre que le estallaba en el pecho. ¿Cómo puedo corresponder con la muerte a un amor desinteresado? Se preguntaba. ¿Acaso soy un amigo en mis palabras y un bribón en mis actos? ¿Acaso debo traicionar todas las alegrías que he tenido con mi inseparable compañero? Con cada impulso de sus robustas patas y cada ondulación de su ágil cuerpo, que lo impelían hacia adelante por aquellas aguas turbias, consideraba uno por uno los reproches que le habían hecho la afilada lengua de botón de oro. Quizá estés volviéndote, Gai, le había soltado antes de marcharse. No me extrañaría nada. Aquel asalto a su hombría le había ofendido tanto como si a un ateo le acusasen de ser un místico que no ha salido del armario. ¡Eh, eh! gritó carayeso cuando por fin divisó en el agua la forma triangular del hocico y las cuencas de los ojos de dientes torcidos. Cuando la fiera del río se acercó lo bastante para poder oírle, le saludó. ¡Hola, matón! ¿Dónde te habías metido? ¿Va todo bien? Sí, dijo el cocodrilo. He tenido algunos contratiempos con mi esposa, por eso me he retrasado. ¿Ah, sí? Me ha acusado de ser un tacaño y un egoísta, porque no te he invitado nunca a cenar en casa. Piensa que como ambos nos hemos deleitado con tus higos, deberíamos corresponderte. Bueno, en realidad no son mis higos, dijo el mono. Pertenecen al árbol. Lo único que hago yo es pillarlos y tirártelos al agua. No es gran esfuerzo que digamos. Cierto, dijo el cocodrilo, pero prevalece el espíritu de la generosidad. Sabes que siempre te he estado muy agradecido por haberme descubierto este fruto. ¡Bah! Dijo el mono. No tiene ninguna importancia. ¿Qué menú propone tu señora si voy a vuestra isla? ¿Tenéis plataneros o me serviréis pescado? Pues sí, tenemos plataneros, además de moras y otros frutos, aunque no me sé los nombres, así que estoy seguro de que encontrarás muchas cosas de tu agrado. No obstante, lo que mi señora quiere celebrar es la ocasión en sí. Poder acogerte en casa con auténtico espíritu de polianimalismo, porque serás el primer primate invitado a franquear nuestro umbral. Muy amable, muy amable, dijo el mono. Pero completamente innecesario. Me refiero a que a tu esposa le resultaría mucho más fácil venir aquí que a mí ir hasta vuestra isla. ¿Acaso se siente un poco excluida porque no participa en nuestros festines de higos? No, no, en absoluto, dijo dientes torcidos. Ya sabes cómo es. Quiere conocerte y presumir de nuestro hogar. Quiere incluirte en nuestra red tribal. O sea, que quiere hacerme un repaso, ¿no es así? Sí, supongo que hay algo de eso. Pues no estoy muy seguro. Nuestra amistad es ya de por sí bastante inusual. Y estoy seguro de que jamás en la vida ninguna de mis exesposas querría conocer tu casa. Morirían de susto con solo pensarlo. Está bien, dijo el cocodrilo. Supongo que te pido que me hagas un favor para garantizar la paz en mi casa. Imagino que ir a cenar con un par de cocodrilos no es tu actividad social favorita. Pues no, no lo es. ¿Por qué no podemos seguir charlando junto a la higuera como antes? Carayeso hizo una pausa y continuó. Y ya sé por qué. La curiosidad se ha adueñado de la señora. Quiere saber por qué nuestra relación es tan afortunada y qué hacemos para pasarlo tan bien tantas horas. En eso tienes razón, dijo el cocodrilo. Hasta piensa que quizás seas una monita. Eso es absurdo, dijo Carayeso. Eso dije yo. No hay nada como la imaginación para provocar un incendio, observó el mono. Las mujeres pueden ser muy neuróticas y no tienen miedo de nada. Tú lo has dicho, hermano, dijo el cocodrilo. No hay salida, verdad, ¿verdad? Dijo el mono. Tendré que ir o te lo pondrá cada vez más difícil para que vengas a verme. Me temo que así es, dijo dientes torcidos. Te estaré eternamente agradecido. Bien, ¿cuándo quieres que vaya? ¿Ahora? Si quieres, ¿por qué no? Salta a bordo. El mono saltó a la espalda del cocodrilo. Se dirigían a su cita con la señora Botón de Oro para celebrar un festín que el pobre Carayeso no podía ni siquiera imaginarse. Dientes torcidos, con el mono en la espalda, surcaba con suavidad las aguas que iban haciéndose paulatinamente más profundas, sobre todo cuando salieron al ancho tramo del estuario. Carayeso se volvió con mucho cuidado y divisó a lo lejos su cómoda higuera, que cada vez era más pequeña. El árbol no tardó en desaparecer del todo y el mono se quedó mirando la uniforme estela que dejaban tras ellos. ¿Todo bien? Gorgoteó dientes torcidos. ¿Voy demasiado rápido? ¿Estás cómodo? Aquí detrás no hay mucho a lo que agarrarse, ¿verdad? Observó el mono. Sé nadar, pero preferiría no caerme al agua. No te preocupes, dijo dientes torcidos. Si te caes, haré un alto para que puedas volver a encaramarte. Gracias, pero prefiero estar seco. Por aquí arriba corre mucha brisa, aunque tú no debes de sentirla con esa coraza que llevas. Quizás será mejor que ralentices un poco, por favor, si no te importa. Me parece que me tumbaré y me agarraré, y espero que tu estela no me cale hasta los huesos. A sus órdenes, dijo el cocodrilo, reduciendo la velocidad a la mitad. Y aunque aquel intercambio verbal fue bastante amistoso, había tensión en el aire debido a la singularidad de la situación. Aquella experiencia en aguas profundas era muy distinta de la rutina que habían establecido en torno a la higuera, y ambos estaban nerviosos, aunque por motivos distintos. El mono, que ahora iba tendido boca abajo en una postura extraña, aunque más aerodinámica, y se agarraba con manos y pies a los nudos de la columna vertebral del cocodrilo, pensó, Algo va mal, no me gusta estar tan lejos de la orilla. Dientes torcidos será un nadador excepcional, pero yo me siento vulnerable. ¿Qué pasaría si viene otro cocodrilo y me pilla? ¿O una águila marina? No soy sino un dulce y visible cebo sobre la espalda de mi amigo, un monito estúpido que se ha metido en Honduras. ¡Menudo zoquete! Al cocodrilo, por su parte, le atormentaba la culpa. Soy más rata que cocodrilo, se decía a sí mismo en el agua. Un pedazo de rata asquerosa y traicionera. Después de esto, ¿cómo podré volver a buscar la amistad de otra criatura, incluso entre mi propia especie? Soy un calzonazos. Debería llevar a carayeso de regreso a la higuera que hemos compartido tan felizmente y olvidar esta patética treta destinada a apaciguar a una mujer celosa. Este asunto solo me acarreará desgracias y desgracias y más desgracias. Aunque carayeso no oía ni una palabra de los lúgubres murmullos de dientes torcidos, a través del lenguaje corporal del reptil, una tensión por aquí y una torpeza por allá le llegaron sutiles vibraciones que indicaban peligro. —¿En qué piensas? —gritó a la vez que divisaba a lo lejos una isla que debía de ser la de su amigo—. ¿Te cuesta más nadar tan despacio? —No, en absoluto —dijo el cocodrilo—. Es un placer llevarte a casa a cenar. Mi esposa estará encantada de conocerte. Pero de repente, aunque a vuestra majestad le resulte difícil creerlo, dientes torcidos sintió un ramalazo de mala conciencia. No halló alivio hasta que hubo confesado espontáneamente lo que tramaba. —¡Ay, carayeso! —le dijo levantando la barbilla del agua—. Me he portado muy mal contigo, las cosas no son lo que parecen. Te llevo a casa porque mi señora quiere comerse tu querido y dulce corazón. Piensa que será infinitamente más dulce que los higos que le he llevado. La cena que tiene pensada, odio decírtelo, eres tú. Tu corazón es el fruto que se le antoja. Apenas hubo terminado su discurso, el cocodrilo exhaló un tremendo suspiro y bajó la cabeza. Cuando las mandíbulas se le hundieron en el agua, el sonido de su voz, que al principio era tenue y sibilante, se convirtió en un miserable gorgoteo. No hace falta decir que el impacto de las palabras de dientes torcidos causó tal desequilibrio en la mente del mono, por no hablar de su cuerpo, que casi cayó rodando de la espalda del cocodrilo al río. Y es que no era para menos. Por fortuna, recordó el consejo que le había dado su padre hacía mucho tiempo cuando era un renacuajo impulsivo. Primero piensa y después entra en pánico. Es imposible decir cómo y sobre todo por qué fue consciente en ese momento de aquel mensaje tan funcional que llevaba dentro, pero afloró con tal insistencia que no pudo ignorarlo. Experimentó lo que se conoce como un viaje astral. Estaba aterrorizado hasta el punto de quedarse inmóvil y sin habla, y sin embargo, se observó a sí mismo hacer una pausa con tranquilidad y desapego y activar cuanta astucia poseía, confiando en que cualquier sabiduría suplementaria, condensada en torno a ella, le evitaría la hecatombe. —¡Oh, no! —exclamó. Y dirigiéndose al silencioso cocodrilo, que había reanudado su viaje hacia Botón de Oro, preguntó, —¿Por qué no me lo dijiste? Olvidé mi querido y dulce corazón en la higuera. No lo llevo cada día, ¿sabes? —¿Qué? —contestó el cocodrilo. Dejó de nadar, aunque el impulso les seguía llevando inexorablemente hacia adelante. —¿De qué demonios hablas? ¿Desde cuándo las criaturas tienen dos corazones? No digas bobadas. —No, disculpa, pero en la mayoría de primates es así. Nosotros tenemos un corazón dulce adicional que alimentan las esperanzas y los sueños, y otro más bruto y amargo que alimentamos con lo primero que nos ponen delante. Tenemos la capacidad de abrir y cerrar el pecho cuando queramos para intercambiarlos, pero casi siempre lo hacemos antes de irnos a dormir y después de levantarnos por la mañana. Me refiero a que no es algo de lo que alardeemos, ya sabes, sería demasiado arriesgado que lo supiesen nuestros enemigos. Nos gusta mantener escondido nuestro corazón oculto. Por increíble que fuese aquella historia, Dientes Torcidos quería creerla porque le sacaba de aquel aprieto. Le brindaba la situación ideal en la que todos salían ganando. Podían conservar un corazón y comerse el otro. El cocodrilo estaba loco de felicidad y se puso a cantar con una sorprendente voz de barítono, asustando a tres gaviotas que en aquel momento pasaban por allí. ¡Qué bella, qué dulce es la vida! Dos amigos dejan su riña. ¡Hurra, hurra! Volvamos a la higuera, donde el corazón dulce nos espera. Tras aquella absurda rapsodia, preguntó. ¿Dices en serio que si regresamos a la higuera, recogerás tu corazón dulce y podremos llevárselo a mi esposa? Ah, claro, repuso el mono, gritando un poco, aun sabiendo que el cocodrilo no podía volverse lo suficiente para ver su miedo. Y como carayeso flotaba sobre aguas inexploradas, eligió su mejor opción, paciencia silenciosa, también conocida como inactividad magistral. Vale, dijo por fin Dientes Torcidos. ¡Vamos allá! Y en menos que canta un gallo, se hallaron de nuevo en la higuera, donde el mono saltó enseguida de la espalda del cocodrilo y trepó por las ramas lo más alto que pudo. ¡Date prisa si puedes! gritó el cocodrilo, acomodándose en el espeso lodo de la orilla, para darse lo que él pensaba que sería un breve descanso. ¡Tenemos que ponernos en marcha! ¡Vete al cuerno, cerebro de lagartija! chilló carayeso desde la copa del árbol. ¡Ahora estás solo, maldito dinosaurio! ¿De qué hablas? contestó a voz en grito Dientes Torcidos. ¡Coge tu corazón y vámonos! ¡No lo pillas, eh, gordinflón! repuso el mono, y bajando a una rama más baja para no tener que chillar, añadió. ¡Te he engañado! ¡Saco de entrañas de pescado! ¡Claro que no tengo dos corazones! ¡Vete de aquí y déjame en paz! Os será fácil imaginar la vergüenza y la sorpresa de Dientes Torcidos cuando entendió su error. Había perdido lo que tenía, porque se había dejado engañar y darse cuenta le dolía. ¿No quieres considerarlo otra vez? preguntó patéticamente desde el lodo. ¡Escúchame bien, aliento de dragón! dijo carayeso con suma claridad. ¡No quiero volver a verte nunca más! ¡Vete al cuerno! ¡Vamos! argulló el cocodrilo. ¡No hables así! ¡Hemos sido buenos amigos a lo largo de muchos meses! ¡Piensan eso para compensar este último y desagradable episodio! ¡Último y desagradable episodio! ¿Crees que soy tan imbécil como Orejas Gachas, que fue devorado por el horrible león? ¿Y quién es Orejas Gachas? preguntó Dientes Torcidos. Carayeso escudriñó dolido a quien minutos antes había conspirado para acabar con él. No quedaba ni una pizca de amistad en ninguno de sus dos corazones, dulce o amargo. Con el alivio de encontrarse a salvo, sólo le quedaba una incandescente mezcolanza de miedo y furia. El mono miró al reptil que fuera su amigo con el ceño fruncido. ¡Cocodrilo en el lodo igual que culebra en la hierba! gritó olvidando en su ira la sintaxis. Te entiendo y te pido disculpas por ser tan cobarde. No espero que me perdones, pero por favor, cuéntame la historia de Orejas Gachas si tienes el valor. ¡Soy un mono! gritó Carayeso. ¡No un asno! ¿Por qué lo dices? Orejas Gachas murió porque no aprendió de su primer error, que fue confiar en el chacal. ¡Sigue! le animó el cocodrilo. Orejas Gachas, Risueño y el león Ojos Vizcos Era así una vez, empezó malhumorado Carayeso, un león llamado Ojos Vizcos que vivía junto al río. El mono hizo una pausa y señaló el agua turbia a sus pies. Mucho más limpio que éste, dijo y continuó. En fin, una mañana, Ojos Vizcos tuvo una encarnizada pelea con un elefante, y aunque sobrevivió, le había quedado el cuello tan magullado por la trompa del paquidermo que no podía cazar. El dolor era demasiado fuerte para perseguir presas, por lo que él y su compinche, el chacal llamado Risueño, se hallaban al borde de la inanición. Una mañana, Risueño, cuya substancia dependía de las sobras que dejaba el león, sintiendo que el hambre apretaba tanto que no tardaría en entregar el alma, habló por fin. El león, que también se moría de hambre, se hallaba letárgicamente tumbado en un montículo como si estuviese en trance. —¡Jefe! —dijo el chacal. —Más nos vale encontrar pronto algo de comer, o ambos tocaremos tierra por última vez. Punto final. —Amigo mío, seguro que no andas muy equivocado —repuso el león—, pero ¿qué quieres que haga? Cazar al acecho está descartado, porque me duele demasiado moverme con sigilo. A menos que me pongas algo entre las patas para que lo mate, ese feo paquidermo habrá acabado con nosotros. —Bien, eso no es posible —dijo Risueño—, creo que tengo un candidato que me seguirá de buen grado si le ofrezco un buen aliciente. Dentro de una hora estate preparado detrás de aquel arbusto y veré qué puedo hacer. Cuando estemos cerca hablaré muy alto para que sepas que venimos. —De acuerdo —repuso el león—, estaré listo. Risueño se marchó a toda prisa y no se detuvo hasta que llegó a las lindes de un pueblo donde se topó con Orejas Gachas, un asno escuálido y sucio que trabajaba para un ladrillero parsimonioso. Orejas Gachas mordisqueaba una parcela de hierba rala y polvorienta frente a la adobería de su amo. —Lo mejor de la mañana para ti, amigo —dijo Risueño acercándose—. —¿Cómo va todo? El asno ladeó la cabeza para ver quién era el visitante y reconoció al listo e ingenioso chacal al que conocía un poco desde hacía años. —Bastante mal —repuso Orejas Gachas sin dejar de hacer su exigua comida. —Cada día, mi cruel dueño me hace transportar bajo el sol montones de ladrillos para sus clientes y apenas me alimenta. —Mira esta espantosa hierba. Estoy agotado y furioso. —¿Ahora qué lo dices? Se te ve un poco tenso —dijo Risueño. —¡Tenso! —exclamó Orejas Gachas, alzando la cabeza para clavar los ojos en Risueño. —Estoy débil y malhumorado, y cada vez que tropiezo con algo, canto una nueva nota de dolor. Mira la cantidad de marcas y muescas que tengo por todo el cuerpo. Ando completamente desentonado. —¿Y por qué no te marchas? —preguntó el chacal, mientras levantaba la pata izquierda para rascarse una pulga que le mordía la oreja del mismo lado. —Sí, claro —repuso Orejas Gachas. —Me marcho sin rumbo y me ocupo de mí mismo. —Así, no más. ¡Paf! Ese es el problema con vosotras, las fieras. —¿Olvidáis que nosotros, los animales domesticados, hemos perdido la capacidad de arreglárnoslas por nosotros mismos? —Además, por horrible que sea trabajar para los hombres, a ellos les interesa protegernos de los depredadores. Un esclavo emancipado como yo se siente requetebien hasta que llega alguna fiera y le elige para la cena. —¡Vamos, vamos! —dijo Risueño. —¿Me recuerdas lo que solía decir mi viejo tío? —No sirve de nada ser pesimista, porque tampoco funcionará. Me lo repetía cada vez que yo le decía que no podía hacer algo. Incluido cambiar de actitud. —En cualquier caso, esa es en parte el motivo de mi visita. Quiero hacerte una propuesta. El chacal hizo una pausa y, sonriente, dirigió una mirada superlativa a los ojos del asno. —Puedes ir sano y salvo cuando te dé la gana —prosiguió. Conozco a tres burras que hace poco se hallaban en un aprieto parecido al tuyo y que ahora viven los mejores momentos de su vida. Se han instalado río abajo, en un tranquilo valle donde hay hierba lozana y cielos radiantes. Además, me preguntaron si conocía a algún macho guapo y soltero. —¿Qué dices? —exclamó orejas gachas, meneando la cabeza. —Soy un saco de huesos. Ninguna mujer se dignará mirarme. —Ya estás desvariando otra vez —suspiró el chacal. —Pesimismo, pesimismo y más pesimismo. —Date un descanso, ¿quieres? La delgadez está de moda este año. No sabes hasta qué punto. —Trabajo, trabajo, trabajo. Ese es tu problema. No haces más que batir el yunque. Si salieses un poco, seguramente tendrías un harén. En cualquier caso, ya les he contado a las jóvenes burras la situación y la entienden muy bien, porque hace dos o tres meses ellas mismas se hallaban en un aprieto similar. Estaban demacradas y medio muertas porque tenían que trabajar para un mercader que las hacía transportar todo tipo de cosas por doquier. Ahora están hermosas y rollizas, y buscan a un marido para servirlas, y que él les sirva a ellas. —¿Las tres? —preguntó Orejas Gachas, incrédulo, aunque muy dispuesto a aceptar aquella encantadora fantasía. —Eso es. No quieren complicaciones con rivalidades y luchas por defender el estatus y el territorio. Todas esas cosas típicas entre machos. Aquí habrá un macho para tres hembras. Así que, ¡anímate! Tenemos que ponernos en marcha cuanto antes para que inicies tu nueva vida como semental del valle. Orejas Gachas no había recibido jamás una oferta como aquella. Aquel trato era un sueño hecho realidad. Y además, ¿qué perdías se aceptaba? Por ridículo que parezca, tal era el hilo de sus pensamientos, aunque la respuesta a su pregunta era, en realidad, suficiente. —¿Suficiente de qué? —preguntó de repente, dientes torcidos, levantando la vista a la higuera. —No lo pillo. —¡Eh, cierra el pico! —voceó Carayeso, apuntando con el índice hacia abajo. —¡Compórtate o paro ahora mismo! —¡Perdón, perdón, perdón! —se excusó el cocodrilo. —Es que no logro entenderlo. —Ese es el propósito del cuento. —Tú escuchas pacientemente hasta que mi elocuencia entre en lo que se supone que es tu cerebro. —¡Y después esperas! —exclamó el mono, mirando furioso hacia abajo. Y tras un silencio de acero, preguntó. —¿Por dónde iba? —Risueño está a punto de llevar a Orejas Gachas al valle —aclaró dientes torcidos. —¡Ah, bien! Cuando el asno y el chacal se dirigían hacia el arbusto, el león herido, cansado de esperar y debilitado por el hambre, se había tumbado para echarse una siestecita. Mientras tanto, Risueño había dicho a Orejas Gachas que las tres encantadoras señoritas burras que estaba destinado a conocer se llamaban Dafne, Celia y Delia, para alertar al león de que se acercaban, se puso a chillar sus nombres. —¡Dafne, adivina quién viene! —¡Celia, empieza la fiesta! Aquellos gritos despertaron al león, que se preparó enseguida, aunque no lo suficiente. Cuando Orejas Gachas pasaba por el arbusto de la emboscada, el león perdió el equilibrio y saltó más lejos que su presa, por lo que solo logró dar un breve zarpazo al asno en el cuello antes de caer al suelo, hecho un ovillo. —¡Ay! Chilló el león, porque aquel repentino esfuerzo le había causado un insoportable dolor en los hombros. Orejas Gachas quedó momentáneamente paralizado ante la sorprendente visión de aquella desgreñada fiera que le miraba con ojos bizcos desde el suelo. Además, el zarpazo que había recibido en el cuello era una clara señal de peligro, y en un abrir y cerrar de ojos salió disparado como un cohete, rebuznando histérico y sin detenerse hasta estar de vuelta en la adobería del pueblo. —¡Muy bien, oh poderoso cazador! —proclamó Risueño para luego reñir a su jefe. —Te llevo al que seguramente es el asno más tonto del mundo hasta las patas delanteras y permites que se te escape. ¿Qué diantres te pasa? —Nada, no me pasa nada —saltó el león. —Perdí el equilibrio, eso es todo. Lamento por los dos haber estropeado tu trabajo. Me temo que tendrás que embaucar a otra criatura, porque ésta se ha llevado un susto de muerte y no creo que quiera volver nunca más. —Vamos a ver, espera un poco —dijo el chacal—. Ese es un asunto mío, no tuyo. Lo volveré a traer hasta aquí, pero esta vez más te vale estar preparado para saltarle encima como Dios manda. Gruñendo y refunfuñando de vergüenza, el león aceptó. —¡Tranquilo! —dijo. —La próxima vez no fallaré. —De acuerdo —repuso Risueño. —Dame otra hora, volveré con él. El chacal regresó al pueblo y vio a Orejas Gachas en casa del ladrillero mordisqueando la misma parcela de polvorienta hierba que antes pasía. —¿Qué pasó? —preguntó Risueño preocupado. —¿Por qué saliste corriendo? —¿Cómo que por qué salí corriendo? —Huí porque me cayó encima un horrible rayo, un monstruo. —Hablas de Dafne, Orejas Gachas, la burra más seductora que hay por aquí. —Es cierto que se excitó un poco y me ha encargado que te pida disculpas y te ruegue que regreses. De hecho, lo hicieron todas, las tres jóvenes. Lo lamento muchísimo. Dice que cuando te vio en carne y hueso no pudo controlarse. —¡No te creo! —dijo Orejas Gachas. —Aquello era un monstruo. Ninguna burra que se precie se comporta de esa manera. —Estaba descontrolada. —Sí, pero te pide disculpas de verdad. Aunque dice que si no fueses tan guapo no habría perdido tanto la cabeza. —¡Ay, qué bobada! No intentes camelarme. Fuese lo que fuese, por poco me mata. —Vamos, estás exagerando. Es un poco juguetona, ya sabes. Sana y lista para un ñacañaca en un pispás. Lo único que necesitas es comida para reponer fuerzas. Eso es todo. Un poco de hierba decente y tiempo libre. Eso les dije a las tres, pero ella no hizo caso. —Celia y Delia se ocuparán de ti. Te cuidarán. Te pondrás en forma. Son gemelas. Pueden plantar cara a Dafne si vuelve a pasarse de rosca. —¿Y qué sacas tú con todo esto, risueño? ¿Qué sacas con todo este trato? —Nada. Una vez me salvaron la vida cediéndome una comida que ellas no querían. Por eso les debo una. Es una larga historia. Te la contaré de camino. Se pondrán histéricas si no regreso pronto contigo. —¿Estás seguro de que aquello era una burra? —Esto me huele a chamusquina —dijo orejas gachas. —¡Vamos! —contestó risueño. —No te preocupes. Si cuando lleguemos allí de verdad no te gusta ninguna, podrás huir y volver aquí. La última vez no pude impedírtelo. Y ahora tampoco podré si vuelves a cambiar de opinión, porque eres mucho más fuerte y rápido que yo. —Está bien —asintió orejas gachas aún en duda. Así que, una vez más, el asno y el chacal emprendieron el camino hacia la lozana hierba verde que crecía junto al río, donde el león esperaba oculto. Risueño iba contando cosas muy entretenidas. Inventó una historia sobre un gallo y un toro, y contó que las tres jóvenes burras le habían salvado la vida unos meses antes cuando, estando él muerto de hambre, saltó de repente un pez del agua a la orilla. Él no lo vio, pero ellas sí, y le llamaron para ofrecerle aquel afortunado bocado. Ellas no comulgaban con sus asquerosos hábitos alimenticios, claro que no, pero a él le toleraban por su encanto y su plática. Y así, Risueño hablaba y hablaba, cuidando de hacer frecuentes preguntas y escuchar las respuestas. Cuando llegaron al valle, sugirió al asno que probase un poco de hierba fresca. Y orejas gachas comió hasta hartarse, y hasta estar seguro de que todo iba bien en el mundo y que Risueño era su mejor amigo. Finalmente llegaron al arbusto donde esperaba ojos bizcos, esta vez muy despierto y preparado. Risueño anunció su llegada con la voz más cantarina que puede poner un chacal. «¡Muchachas, muchachas, aquí viene orejas gachas!» La ilusión duró poco. Sería cruel describir el aparatoso final del asno en las fulgurantes garras y fauces del león, que al menos lo despachó rápido. Cuando las fauces de ojos bizcos le agarraron la cara y lo ahogaron, su sufrimiento fue mínimo. Unos cuantos chillidos y gorjeos, y las endorfinas que calman el dolor se pusieron en funcionamiento. Orejas gachas tuvo la repentina y sangrienta muerte de una presa bienvenida, como tantos antes que él en la gran cadena alimenticia del ser y el no ser. «¡Enhorabuena, jefe!» dijo Risueño a ojos bizcos. «Esta vez sí que has cumplido». «Si no te importa, voy un momento al río a lavarme las patas y la cara», dijo el león un poco regidamente. «A asearme un poco antes de nuestro festín. Por favor, vigila la comida hasta que vuelva». «Tus palabras son órdenes», exclamó el chacal cuando el león se alejaba. Pero no transcurrió mucho tiempo antes de que el hambre dominase a Risueño, que se acercó furtivamente al cadáver de orejas gachas y con gran apetito y esmero consumió primero las orejas y luego el corazón del asno. Rápidamente se limpió el hocico y se lamió las patas, dejándolo todo tan limpio que no quedó ni huella de la sangre reveladora. Cuando ojos bizcos regresó, Risueño estaba sentado muy recatadamente en cuclillas frente a la res muerta. «Espera un minuto, ¿qué ha pasado con las orejas del burro?» dijo el león dando un rodeo. Y tras un silencio durante el que hizo un repaso más minucioso a su manjar, gruñó clavando los ojos en el chacal. «¿Y con el corazón? ¿No pretenderás dejarme tus sobras?» «Jefe, esto tiene más enjudia de lo que parece», repuso tranquilamente Risueño, agachando un poco la cabeza. Hizo una pausa y añadió mirando a ojos bizcos. «Este asno tonto vino dos veces a verte porque tenía unas carencias perceptivas básicas. ¿Crees que un asno capaz de escuchar habría vuelto tras tu feroz ataque? Era un idiota sin orejas. Es más, no tenía corazón para sentir y entender, porque de lo contrario, de haber considerado las cosas con más detenimiento, habría entrado en pánico. Sencillamente estaba hecho así. Un animal incompleto, sordo y confundido. No tenía orejas ni corazón, mi señor, no era un asno normal». «Bueno, supongo que tienes razón», accedió ojos bizcos. En realidad no hallaba nada con que contradecir aquel argumento, que parecía lógico y se sentía un poquito inferior, porque no era tan listo como Risueño. De suerte que el chacal y el león se comieron a orejas gachas en paz, y a partir de aquel día compartieron sus vidas en una discordante armonía. «Está bien», dijo dientes torcidos. «Ya lo pillo. No volverás a hacerte el asno ante mis dulces palabras de chacal para que mi señora pueda comerse tu corazón. Es más, mientras te espera a ti, que no aparecerás jamás, ya puede irse comiendo su propio corazón». «Exacto», exclamó el mono. «Yo me quedo en este bendito árbol, y por mí, tú y ella, podéis iros a la rastra al infierno. Por querer engañarme, has destrozado nuestra amistad». «Sí, supongo que sí», dijo el cocodrilo. «Y yo he sido el tonto de la película». «Pues sí», dijo Carayeso. «No es que no agradezca tu sincera estupidez, pero te fuiste de la lengua, cabeza de chorlito, y te gané. Si quieres ser taimado, tendrás que ser más listo y no descubrir el pastel como hizo el alfarero con el rey. Me parece que has confiado demasiado tiempo en la mera fuerza bruta en lugar de aprender otras tácticas». «¿Qué alfarero y qué rey?», preguntó el cocodrilo. «Cuéntame». «Ay, no quiero perder el tiempo con alguien como tú. Estoy cansado. Lárgate». «No, no, no, por favor», imploró el cocodrilo. «Terminemos en armonía». «Te pido perdón. Lo siento. Sé que no podemos volver donde estábamos, pero cuéntame solo ese cuento y luego me iré». «Está bien, siempre y cuando no vuelvas a contarme ningún cuento chino», dijo Carayeso. «No quiero oír ni una mosca. No me interesa nada de lo que tengas que decirme». «Problema resuelto», exclamó dientes torcidos. «Lo entiendo, punto en boca. Y ahora te ruego que prosigas». Se hizo un breve y casi doloroso silencio cuando los dos animales se sostuvieron la mirada como en los momentos más juguetones de su amistad. Pero duró solo un instante. El alfarero cara cortada. «Era sido una vez un alfarero borracho», empezó con voz sonora carayeso, «que una noche llegó a casa muy ebrio. Avanzó a trompicones en la oscuridad hasta que tropezó con unos pedazos de cerámica rota. Dio con sus huesos en el suelo y una astilla le hizo un corte en la cara». «¡Ay, qué horror!», exclamó el cocodrilo. «¡Silencio!», gritó el mono enfadado. El cocodrilo se hundió un poco más en el lodo, deshaciéndose en mil disculpas. El alfarero borracho prosiguió carayeso con tranquilidad, maldijo el dolor que sentía y cayó boca arriba desmayado. Se había hecho un corte en la frente. La sangre le corría por el rostro y se le metían los ojos, en la boca y hasta en la oreja derecha. Estaba hecho un verdadero asco. Cuando volvió en sí minutos más tarde, se levantó haciendo arcadas y se acercó tambaleándose a un abrevadero de agua sucia, donde solía beber la cabra. Se roció la cara con aquella agua inmunda. Volvió a entrar a tropezones en su choza, buscó a tientas en la oscuridad un trapo mugriento para restañar la herida y se dejó caer ruidosamente en la cama. Como no se había curado bien, poco después la herida le dejó una monstruosa cicatriz que le cruzaba la frente en diagonal, desde el nacimiento del pelo a la derecha, pasando por la ceja del ojo izquierdo hasta casi la parte superior de la oreja. En lo sucesivo tendría aspecto de animal espantoso, aunque en realidad no era sino un grandote y amable alfarero que tenía problemas con la bebida. La vida siguió su curso, como suele hacer la vida de los alfareros grandes y feos en todas partes, con la mezcla habitual de triunfos y derrotas. Una de ellas fue que, cara cortada, porque enseguida le apodaron así en el pueblo, empezó a perder clientes. Por motivos que no guardaban ninguna relación con su accidente de borracho, el mercado de cerámicas se vino abajo y el alfarero se quedó sin dinero para comprar comida y, sobre todo, cerveza. Por fortuna, entre los colegas del bar había unos soldados que estaban de servicio en el pueblo y aún les quedaba dinero para invitarle a un trago o dos cuando le veían. La petición era de esperar. ¿Por qué no te vienes con nosotros, colega? Vente con nosotros la semana que viene. Nos marchamos a la capital, la gran ciudad, y podrás acompañarnos. No se sabe nunca dónde puedes acabar, pero al menos tendrás comida, cama, grog y a veces paga y botín. Cara cortada siguió el consejo de sus amigos. Dejó la alfarería y se alistó en el ejército. Hice un breve entrenamiento y las últimas noticias eran que él y sus colegas estaban acuartelados en los barracones de la capital. Su función no tenía mucho glamour, aunque era bastante más emocionante que la vida en el pueblo. En cualquier caso, un día le tocó la lotería porque el rey se fijó en su temible rostro mientras pasaba una rutinaria revista a las tropas. ¡Santo cielo! Pensó el rey. Este sí que es un tipo valiente capaz de acobardar al enemigo. Me gusta el corte que lleva en la frente. Poco después, el monarca en persona designó al alfarero como guardia de palacio. No solo eso, sino que no tardó en quedar claro que, para irritación de sus colegas, aquel animal era el nuevo favorito del rey. Pero temían demasiado al monarca para atreverse a hacer más que fastidiar al capitán Mugli el feo, pues así le llamaban después de aquel injusto ascenso. Para decirlo con otras palabras, era el tipo equivocado en el lugar y el momento apropiados. Claro que él aún no lo sabía. Sí, allí acabó el tonto impostor cara cortada. Trabajaba, por supuesto, pero para lo que es la vida militar le mimaban más que un perro faldero. Sus camaradas concedían enorme importancia a los detalles más baladíes. Por ejemplo, cuando el rey le cedió un par de calcetines viejos, que además estaban sucios, él y sus colegas vieron en aquel desecho real una moneda preciosa. El rey le ha dado un par de calcetines. El chisme se propagó por todo el palacio y a medida que las lenguas se iban soltando, llegó mucho más lejos. ¿Qué tendrá ese animal que tanto intriga al rey? Preguntaban los cortesanos. Nadie lo entendía. Ni siquiera es un soldado de verdad. Se quejaban. Los comentarios iban y venían sin orden ni concierto, hora deshonrando, hora defendiendo a cara cortada. El rey ha hablado con cara cortada, exclamaban algunos, mientras otros preguntaban. ¿Quién es ese soldado y qué sortilegio habrá lanzado contra nuestro noble regente? Los rumores alcanzaron su punto álgido y febril cuando la mano real, sin ningún tipo de formalismo, sacó un durazno de un frutero y se lo entregó a cara cortada. ¡Santo cielo! Pensó el visir. ¡Ahora hasta lo alimenta! Cara cortada no tardó en tener muchos aspirantes a amigos que le ofrecían pequeños regalos, incluido algunas monedas de oro, y se inquietaban por su salud y cosas por el estilo. Pero también le decían. Por cierto, ¿alguna vez has oído a su majestad hablar de esto o lo otro? De una mina de diamantes en el sur, por ejemplo, ¿o de un litigio por unas tierras cerca de Orisa? ¿O de la plaza vacante para el nuevo regidor provincial? Aunque cara cortada no era una lumbrera que, digamos, pronto aprendió a rechazar todos aquellos intentos de explotar su posición porque se decía no me he ganado este honor, no tengo derecho a convertirlo en una ventaja comercial. Sin embargo, no se le ocurrió preguntarse, ¿por qué atraigo al rey? ¿Qué he hecho? Quizá tuviese cierta conciencia moral, pero su curiosidad era limitada. Se sabía uno de los muchos favoritos del rey, y con eso le bastaba. De haberlo sondeado, su irreflexivo lema hubiese sido algo así. Lo nuestro no es inquirir, lo nuestro es solo cumplir. El capitán Mugli el Feo no era lo que se dice engreído, pero corría el peligro de sufrir una caída. Lo que el agua trae, el agua lleva. Lo que terminó haciéndole la zancadilla fue el Día de los Veteranos, el gran espectáculo anual cuando todos los guerreros del país se reúnen en la capital para celebrar con un enorme ritual su gloriosa historia militar. Hacía incontables décadas que los soldados morían a billares defendiendo el reino en temibles batallas. Todos los veteranos tenían el deber de recordar a los camaradas muertos y a los viejos héroes. Sus patéticas historias de privación y valentía en condiciones inimaginables inspiraban en todos los ciudadanos un sentimiento de valía y coraje. Aquella era la tierra de los valientes, de los hombres honorables y las mujeres castas, de los niños más inteligentes del mundo, donde además todos los nietos eran genios. Los ciudadanos no debían bajar nunca a la guardia contra el temido enemigo que rondaba en la oscuridad dispuesto a saltar sobre los inocentes. El Día de los Veteranos engalanaban a los elefantes con armaduras y colores de batalla, enjaezaban a los caballos y alienaban a los hombres más valientes engalanados para la ocasión y listos para la inspección real. Habría largos discursos, desfiles eternos, banquetes, música, bailes, cantos, trajes increíbles y una llamarada de esplendor con que alegrar el corazón de cualquier patriota. Fue durante los preparativos para aquella celebración cuando el rey decidió saber más de su guardia preferido. Dime, buen hombre, ¿cómo te hiciste esa magnífica cicatriz? Veréis, sucedió así, majestad. Yo antes era alfarero y una noche llegué a casa borracho. Cara cortada no tardó en referir su inmunda historia. El rey montó en cólera. Un alfarero, alguien que trabaja con arcilla común y corriente. Embustero, así aprenderás lo que es la guerra. Prendan al impostor, azótenle, ordenó a los guardias. Aquella orden real fue música para los oídos de sus camaradas, que ahora podían dar rienda suelta a su rencor. Arrojaron al alfarero al suelo para darle la paliza de su vida. Misericordia, mi señor, misericordia, gritaba cara cortada intentando defenderse mientras le llovían golpes por todo el cuerpo. Al menos podríais darme una oportunidad para demostrar lo que valgo. ¿Podríais ponerme a prueba? ¡Deteneos, hombres! Dijo el rey a los otros guardias. ¿Ponerte a prueba a ti, cara cortada? ¿Ponerte a prueba cómo, miserable gusano? En combate, majestad. Comprobad si tengo madera de soldado. ¿Cómo? ¿Que te ponga a prueba en combate? No seas ridículo. Como han dicho los sabios, chaval, no matarás elefantes. Todos los guardias, incluido el apaleado y sangriento cara cortada, se quedaron mirando al rey sin entender nada. Ya, ya sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Farfulló el rey. La fábula de los leones y el... y el cachorro de chacal. Los guardias, en su vergonzosa ignorancia, se habían quedado de piedra. Casi no se atrevían ni a respirar. No, señor, se atrevió a contestar con un hilo de voz el más valiente. Creo que no la conocemos. ¡Ay, por Dios! exclamó el monarca. ¿Qué os pasa a todos? ¿Es que no sabéis nada? Arrebató una alabarda a uno de los guardias y golpeó sonoramente la culata contra el suelo de mármol. ¡Cala cortada! ¡Incorpórate! Gritó. Luego, volviendo a golpear el suelo con la alabarda, añadió. ¡Los demás al suelo! ¡Acomodaos y escuchad! ¡De lo contrario, os coseré las orejas! Así fue como aquel rey empezó a contar su versión del cuento tradicional ante uno de los públicos más cautivos de la historia reciente. Como era de esperar, todo funcionario, sirviente, camarero, demandante, dignatario, personalidad extranjera y alagán presente, o quienquiera que acertase a pasar por allí durante la narración, sintió que lo más sensato era sentarse como pudiera en el suelo y escuchar. Cara cortada, ensangrentado y agradecido por estar vivo, era quien más atención prestaba. El chacal que adoptaron los leones Era así una vez, empezó el rey, pero se detuvo porque oyó un rumor de pasos y una tos proveniente del suelo. Era así una vez, volvió a empezar fulminando con la mirada a sus guardias que ahora guardaban silencio, y tras haber examinado a su nuevo público, prosiguió. Un león y una leona que tenían dos cachorros hembra. La familia se moría de hambre porque en su entorno vital no había nada que cazar. Un día, el padre recorrió su enorme territorio en busca de alguna presa, pero sólo encontró un cachorro de chacal abandonado y gemoteando. No podía matar a aquella cría, así que la agarró por el cogote y se la llevó a su esposa. Posó al granuja delante de ella diciendo. ¡Qué día más horrible, querida! ¡Horrible! Una absoluta pérdida de tiempo. Lo único que he encontrado es a este bebé, que quizá contribuya, aunque sea un poquito, a que tengas una leche mejor para las niñas. ¡Arnaldo! rugió la leona, porque así se llamaba a su esposo. ¡No puedo hacer eso! ¿Matar a un huérfano? ¡No! Lo criaré como si fuese un hermano de las leonas. Será un miembro de la familia. Dicho y hecho, la leona se puso a amamantar como podía a aquel pobre chacal huérfano que venía muerto de hambre. La verdad es que me lo temía, dijo Arnaldo, que conocía y admiraba el gran corazón de su esposa. Y disponiéndose a echar una cabezadita, meneando la cola para ahuyentar a las moscas que le iban a la cara, murmuró. ¡Otra boca que alimentar! Así fue como una leona adoptó a un bebé chacal y lo crió con sus dos cachorras. Los tres comían, dormían y jugaban juntos, y pensaban que eran hermanos de verdad. Los sabios padres leones no decían nada que pudiese perturbar aquel estado de felicidad. Pero para cualquier persona externa saltaba a la vista que existían algunas diferencias. Los cachorros de león eran un poco más jóvenes y daban más traspíes al caminar, mientras que el chacal, pese a ser físicamente más pequeño, daba pasos firmes y solía hacerse el mandamás con sus hermanas. Un día los tres cachorros se alejaron de su guarida más que de costumbre y se toparon con un elefante solitario que les dirigió una mirada torva desde muy alto. ¡Madre mía! chilló el chacal poniendo pies en polvorosa. ¡Marchémonos de aquí! ¡Esto es terrible! Sabemos que los elefantes luchan con los leones y hay uno aquí mismo, delante de nosotros. Pero sus hermanas leónidas, que no le escuchaban, se habían adelantado un poquito, gruñían desde lo más profundo de la garganta y miraban de frente al elefante que descollaba entre ellas. ¡Hermanas, hermanas! ladraba el chacal. ¡Es hora de irse a casa! ¡Esto el pánico del pequeño chacal era contagioso y minó la valentía instintiva de las pequeñas leonas! Salieron a todo correr rumbo a su casa y le contaron a su madre lo ocurrido varias veces en una rápida sucesión de voces entrecortadas. Pero las cachorras también se reían de su hermano chacal. Decían que era un medica y un cobarde. ¡Bobadas! saltó el chacal por vanidad. Era mi deber protegeros de la locura de intentar asustar a un elefante. Quise ser prudente. No tenía nada de miedo. No me digas, le retó una de las hermanas. Entonces, ¿por qué saliste corriendo antes y más rápido que nosotras? Eres una mocosa. Ríete de mí y verás, gruñó el chacal corriendo hacia ella y dándole un doloroso mordisco detrás de la pata izquierda. Niños, ya basta, rugió la leona con elocuencia. ¡Dejad de reñir ahora mismo! Se hizo un silencio parecido al que sigue a un trueno. Los hermanos sabían muy bien que no tenían que molestar a mamá. La habían visto matar para la cena muchas veces y conocían su fuerza. A sus ojos, una manada de elefantes era mucho menos impresionante que su madre. Tú, ven conmigo, dijo la leona al chacal y dirigiéndose a sus cachorras, añadió. Y vosotras dos, id a jugar un rato bajo los árboles. La leona condujo al cachorro hasta una parcela de hierba pantanosa que crecía junto a una charca de agua de manantial y se agachó para beber con tranquilidad. El chacal estaba junto a ella y, transcurridos unos minutos, la leona dijo con mucha paciencia. Por favor, no vuelvas a pelearte de esa manera con tus hermanas nunca más. Solo te acarreará problemas. Pero su ruego no hizo sino enfurecer de nuevo al cachorro. ¿Crees que soy inferior a ellas? Exigió saber de su madre adoptiva. ¿Qué derecho tienen a hacerme de menos? ¿Acaso no soy equivalente a ellas en inteligencia, belleza, habilidad y valor? Sí, claro que lo eres, dijo la leona sin perder la paciencia porque le quería de verdad como a un hijo. Pero te falta un pedazo clave de información que ahora te daré. Tranquilamente explicó al joven chacal que él era un niño expósito que su marido le había traído con mucha ternura. Le participó su decisión de criarlo como a un león, que ella le había amamantado y engordado con su propia leche y que estaba muy orgullosa de él. Pero lo que debes saber es que eres y siempre serás un chacal, mientras que tus hermanas se convertirán en leonas. Serán más grandes y fieras que tú y lo más probable es que un día te maten si sigues buscándoles las pulgas. A aquellas alturas el pequeño chacal se había puesto a temblar de miedo. Iba abriendo la boca poco a poco porque el repentino descubrimiento de sus verdaderos orígenes le impresionó tanto que casi no podía soportarlo. Si no era un león, ¿quién era? Así que sí, prosiguió su madre adoptiva, claro que eres guapo, listo y valiente y tienes un sinfín de otras magníficas cualidades. Pero cariño, no eres un león y por ese motivo y tu propia seguridad pienso que ahora deberías ir en busca de los tuyos y juntarte con ellos. Lamento decirlo, pero quedarte con nosotros te conducirá a una muerte segura. No me encuentro muy bien, mamá, gimoteó el triste y pequeño chacal echándose a llorar. Sabiamente, su madre adoptiva le dio tiempo para expresar toda la vulnerabilidad que sentía. Lo sé, cariño mío, dijo al final muy depresiva. Esto es difícil para ti. Hizo una pausa y prosiguió. Eres muy valiente. Esa es la cualidad que tu padre y yo, lo mismo que tus hermanas, te hemos conferido. La valentía de los leones. Vete con eso y te convertirás en el mejor de los chacales. Pero, por desgracia, no serías nunca un león, hijo mío. Sé valiente. Ahora vete con mi amor para siempre. Adiós, mamá, y gracias, lloriqueó el crío y acarició con el hocico al gato grande en señal de gratitud. Después salió de allí tan disparado que levantó una nube de polvo y desapareció para siempre, como, en lo que a nosotros respecta, hicieron también los leones. Este, damas y caballeros, es el final del cuento, dijo el rey, rompiendo el reverente silencio que había impuesto su relato. Estalló una salva de aplausos y hubo algunos murmullos de aprobación. Basta, ordenó el rey, volviendo a golpear la alabarda contra el suelo. Este cuento es para cara cortada y para cualquier otra persona a quien pueda servirle ahora o más tarde. Se volvió y dirigió una mirada severa, aunque acompañada de un amistoso movimiento de cejas, a su antiguo favorito que, como todos los demás, se había puesto de pie. Igual que el cachorro de chacal, mi espantoso alfarero, será mejor que aproveches la ocasión y te marches. De lo contrario, los veteranos de mi ejército, los auténticos guerreros, no tardarán en encontrarte y ofrecerte un poco de tarta de zapato, clavo en el ojo, música de mentón y cualquier otra cosa que tengan preparada. La guerra no es mucha labia y poca acción, mi querido héroe de la arcilla. Largo y buena suerte. Tras aquellas palabras, cara cortada, se marchó de palacio, salió de la ciudad y no se le volvió a ver nunca más. De hecho, el único rastro de su vida es el cuento que acabo de contar. Dijo carayeso a dientes torcidos. —¡Ay, mono! Estos enrevesados cuentos tuyos estrujan los sesos —refunfuñó el cocodrilo. —¿Cómo quieres que los entienda? ¿Qué quieren decir? ¿Quieres hacer el favor de detenerte y explicar la sabiduría que yace bajo la superficie? —¿También quieres que coma por ti los higos del árbol? —preguntó el mono. Pilló uno y lo arrojó con tal fuerza que rebotó con un ruido sordo en la cabeza del cocodrilo. —Tragate ese y después me dices tú a mí qué significa el cuento. —¿Qué te pasas esos de culebra? La explicación no sustituye la experiencia. ¿Quieres vivir la vida real o una fantasía? —No puedes vivir una mentira y salir de con la tuya mucho tiempo —dijo. —¿A qué te refieres? —preguntó el cocodrilo. —¿A qué me refiero? —¿A qué me refiero? —repitió carayeso. —Estoy harto de tus preguntas. Me refiero a que terminarás como el asno escondido bajo la piel de tigre. —Sí, te contaré el cuento si te enjuagas esas feas lágrimas de cocodrilo de esos ojos aún más feos. Pero después ya está. Habremos terminado. Cuanto antes te pierda de vista, más feliz seré. Dientes torcidos, sabía que el mono hablaba en serio y guardó silencio. Pompas de jabón y dichamor Otro asno, explicó carayeso, que no tiene nada que ver con el del cuento anterior, pertenecía a un lavandero llamado pompas de jabón. Cada día aquel asno, de nombre dichamor, se tambaleaba por cierto pueblo tirando de un carro de reparto de la colada. Aunque pompas de jabón trabajaba de sol a sol, seguía siendo tan pobre que no podía alimentar bien al asno. De forma que por más que pompas de jabón quisiese con locura a dichamor, el burro no solo era un palillo, sino que además estaba frágil. El lavandero ya no sabía qué hacer para engordar a aquella querida bestia de carga de cuya salud dependía su sustento. Un día, cuando hombre y asno estaban de reparto en las afueras del pueblo, pompas de jabón vio algo extraño en un campo colindante con la selva. Picado por la curiosidad, dejó el carro para ir a investigar, y ante su sorpresa, vio que era un tigre muerto. Como en el carro llevaba un buen cuchillo y una piedra de afilar, desoyó a la fiera en un periquete. Cuando hubo terminado, abandonó allí a la res muerta y se llevó el valioso pellejo a casa, donde lo tendió con unas pinzas. Al principio pensaba vender la piel de tigre, pero luego se le ocurrió algo mejor. Usaría el pellejo para obtener comida para el burro. Su idea era la siguiente. Cada noche llevaría al asno a un campo en que hubiese un cultivo fresco. Ataría a dicha amor y luego lo cubriría con la piel de tigre para que saciase su apetito con tranquilidad. Cualquier granjero pensaría que era un tigre y se marcharía sin hacer ruido. Y así fue. Noche tras noche, el asno camuflado bajo la piel de tigre se hartaba de brotes de cebada, poa de los prados, nabos, col rizada y otras suculencias. Cada madrugada, antes del alba, pompas de jabón se acercaba sigiloso, metía el pellejo en un saco y se llevaba al animal y su disfraz secreto a casa. Dicha amor no tardó en estar tan regordete que casi no cabía en su establo. Y tal era el susto que se llevaban quienes por la noche avistaban al asno disfrazado que enseguida se escabullían sin hacer el menor ruido. Los rumores sobre el tigre se propagaron como un incendio fuera de control, pero nadie investigó el asunto de cerca, porque todos estaban agradecidos de que la fiera no se hubiese cobrado aún ninguna presa. Sin embargo, algunos granjeros se percataron de que, pese a no haber huellas de tigre por ninguna parte, en sus campos aparecían unos misteriosos círculos de cultivos destrozados. Además, habrás oído nunca que un tigre sea vegetariano. Todo iba sobre ruedas para pompas de jabón y dicha amor, hasta que un día sucedió algo, justo antes de medianoche. No lejos de donde pasía nuestro ungulado héroe, una burra solitaria rebuznaba con tristeza en la oscuridad. Dicho amor, que ahora estaba reluciente y bien alimentado, sintió despertársele el apetito amoroso y levantó la cabeza para rebuznar una nota de amor y deseo. Pasmada ante aquella inesperada respuesta a su reclamo, la burra lanzó otras súplicas igual de apasionadas. Los dos asnos armaron un tal barullo con sus cortejos nocturnos que despertaron a varios granjeros. Los hombres se levantaron, se pusieron algo de ropa, encendieron antorchas y salieron a poner fin a aquel incordio. Mientras tanto, pompas de jabón dormía en su casa del pueblo, ajeno a todo. Imaginarás la rabia de los granjeros cuando descubrieron al asno del lavandero bajo la piel de tigre. Para abreviar, en el acto se armaron de cuchillos, azadones, palas, hachas y otras herramientas del campo, y acabaron con el pobre dicha amor. La burra ya no posaría nunca los ojos en su pretendiente, y al otro día los indignados aldeanos echaron a pompas de jabón del pueblo y le confiscaron todos sus bienes. Al final del cuento, Carayeso lanzó tres últimos higos al silencioso y taciturno cocodrilo que seguía tumbado en la orilla. Luego saltó de la rama de la higuera a la de un árbol cercano, y a otra del siguiente, columpiándose de árbol en árbol hasta que abandonó aquella zona por completo. Dientes torcidos, no volvió a ver a Carayeso nunca más, lo que le dio la holgura para meditar sobre estos cuentos, sobre su propio proceder y sobre la pérdida de una amistad única. Botón de oro, por supuesto, estaba encantada. Nunca obtuvo el corazón de mono, pero desde luego tenía dientes torcidos, atado en corto. El sol ya asomaba por el flanco oriental de la sierra cuando Bitpai terminó de contar cómo perder lo que tenemos. Una radiante mañana se filtraba por todos los jardines de palacio, centelleando sobre cada objeto y arrojando profundas y alargadas sombras. —No es que sea un final muy alegre —observó el rey Dabzelim con una sonrisa—, aunque lo ha contado usted muy bien. —Como bien sabéis, majestad, la vida no es solo un postre de fresas con nata —repuso Bitpai. Si a estas alturas no he aprendido mi oficio, ¿qué he estado haciendo? Millares de personas en todo el mundo cantan o cuentan cuentos de diferentes maneras y rocían sus comunidades con voces que son el agua de la experiencia. Una forma de diseminar la sabiduría que ayuda a la gente a sobrevivir e incluso a mejorar como seres humanos. —¿Mi rey no sería una flor? —preguntó el rey con una sonrisa. —¿Y el cuentacuentos una mera acequia? —repuso Bitpai. —Sí, en cierta forma, sí. El uno necesita agua, el otro la entrega. El resultado es la nutrición. —Pero yo creía que los cuentacuentos solían ser mentirosos. —Sí, en efecto, mi señor, porque cualquiera puede acabar haciendo el ridículo si piensa que nunca se enredará en la gloriosa cháchara de la insensatez. Reina el autoengaño, de ahí que exista el antiguo dicho, un mal rey es como una enfermedad contagiosa. —Entiendo cómo se sentía dientes torcidos —dijo Dabzelim, abatido meneando la cabeza. —La idea de curarse con cuentos nutritivos parece muy fantasiosa, muy alejada de la sencilla alegría de escuchar cómo se desarrolla una excitante aventura. En Cómo perder lo que tenemos se describen tantos tipos de pérdida que queda uno desalentado y con el corazón en un puño. Relajaos, majestad, gozad, digerir y no intentéis analizar. Permitid que las fábulas de Kalila y Dimna crezcan dentro de vos. No intentéis pulverizarlas con el soberano intelecto. Permitid que su misterio os desconcierte y os confunda cómo le pasaría a un niño. Ahí va un cuento rápido para ayudaros a recordar la relación existente entre los tontos, los mentirosos, los reyes, los cuentacuentos y todos los demás, independientemente de la casta, el color o el credo. Pero después de esto sugiero que suspendamos la sesión. Ha sido una noche muy larga. Sí, en eso estamos de acuerdo, dijo el rey conteniendo un bostezo con el dorso del puño. Francamente, no puedo más. Empiece ya, demonio de cuentacuentos, a ver si podemos dormir un poco. Y Bitpai empezó en el acto. Los muertos sangran. Érase una vez un orate que estaba convencido de que había muerto. Nada de cuanto decían los médicos le convencía de lo contrario. Se hallaba tumbado en la cama, tieso como un madero, y se negaba a escuchar sus palabras. ¡Fuera de aquí! Chillaba. ¡Estoy muerto! ¡Dejadme en paz! En aquel momento, uno de los médicos tuvo una última idea. ¿Acaso sangran los muertos? No, claro que no sangran. ¡Pedazo de ignorante! Exclamó el loco volviendo ligeramente el rostro para fulminar con la mirada a aquel curandero. El médico agarró el brazo del hombre y rápidamente lo pinchó con un escalpelo. ¡Mira! Y señaló la herida que empezaba a amanar rojo. ¡Sangre! El loco, maravillado, se incorporó como un rayo. ¡Dios mío! Exclamó. ¡Sí que sangran los muertos! En cuanto Vipay terminó, Davzelim y él se taparon con unas mantas y durmieron gran parte de aquel día junto a la hoguera que aún llameaba. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí una nueva entrega de esta maravillosa colección milenaria. Cuentos milenarios, fábulas auténticas de la India. ¿Os habéis fijado que están cargadas de enseñanzas y valores? Pero cargadísimas. Yo de verdad os recomiendo que las recomendéis porque son cuentos que todo el mundo debería escuchar, sobre todo en las escuelas, ¿no os parece? Bueno, ¿qué os puedo decir? Recordaros que por todos los lados tenéis enlaces, enlaces a esta colección, enlaces al canal de WhatsApp que es fundamental para que os llegue lo que voy subiendo directamente y en exclusiva, mucho antes de que lo suba. Yo os voy avisando a través del canal de WhatsApp y además también os dejo imágenes y vídeos de lugares que voy visitando aquí con mi autocaravana en mis largas vacaciones. Muchísimas gracias por estar ahí. Darme cariño, por favor, demostrarme vuestro cariño ahora mismo con un comentario, con un like, compartiendo el vídeo, etc. Gracias, gracias, gracias. Espero que no os vayáis muy lejos porque voy a seguir compartiendo cuentos con todos vosotros. Un beso fuerte, un abrazo de luz y hasta la próxima. Chao.